Y al mismo, de un despecho tecnológico, también. Esto se llama el robot de la otra banda. Algún robot diseñado en Windows que se perdió en tener la borrachera y el desamor. Se colgó de amor. Y al mismo, de un despecho tecnológico, también. Y al mismo, de un despecho tecnológico, también. Y al mismo, de un despecho tecnológico, también. Y al mismo, del robot tan solo. Quería escuchar aquella canción tan bonita que decía ... Y los muchachos del barrio la llamaban ... Hay más de un mp3 aquí de esa canción. Así que me perdón, tío. Sí. Pusca el robo, el rúo y el rúo y el rúo y el rúo y el rúo. Y mi te de cruza se nos llena, no quiero trabajar. Mañana nos dijeron el nuevo. No quiero comeros y un gran caballo. Y tu me aguas, cuando te parece que el rúo. Y mi te dejo, mi te dejo, mi te dejo, mi te dejo. Y tu te dejo, mi te dejo, mi te dejo, mi te dejo. Y mi te dejo, mi te dejo, mi te dejo. Pusca el robo, el mon farmers. Pusca el robo, el mon farmers. Y nos llena, no quiero trabajar. Pusca el robo, el monников. Y nos llena, no quiero trabajar. Y nos llena, no Griffith, departed a��도 y el rúo y el rúo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!